¿Cuál es lo mejor para Dragon Ball Z? ¿Por qué? ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball Z? Sí. No lo veo. ¿Qué? No lo veo Dragon Ball. ¿Vos miras Dragon Ball? Sí, mira. ¿Y cuál es el mejor personaje? Trunks. Jamás en la vida. Broly. Trunks. No, Broly es como elegir... No, pero mira esta, mira esta. No, como Krillin. No, yo lo aprecio. No, qué bueno. Y dame tu top tres. Déjame ver esto. ¿Cómo no ves Dragon Ball Z? Nunca lo ves antes. Tú eres... Lo prometo. Pero tal vez podamos verlo juntos. Qué manera de salvarlo. Yo, uh... Estoy tratando de pensar. Yo, uh... Nunca estaba realmente into anime. No, pero eso no es anime. No, Naruto. No, no es anime. Los Power Rangers. ¿Qué es eso? ¿Power Rangers? Oh, ¿Power Rangers? Un poco. Hey, Power Rangers es cool. Sí, sí. Yo pensé que era difícil. ¡Toco Power Rangers! ¡Mmm! ¡Bless! Top tres. Trunks. Trunks. No vale Broly. Sí, vale. No, Broly es demasiado fuerte. No vale. Me gusta mucho Android 18 porque... Opa. ¡Ey! ¡Ey! El tercero puede ser... No, Gohan. No, pero... Gohan. Gohan está siempre llorando. No, pero Gohan cuando está definitivo, cuando no se puede transformar en Super Saiyajin, que pelea contra Majin Buu. Cuando pelea contra él con una mano. Pero no, me gusta más cuando pelea contra Majin Buu. ¿Qué opinas de Saiyaman? Saiyaman. Pero es que Saiyaman es suave. Esa es la parte más mala de Gohan. Más marica. Esa es la parte más... No, no es muy gay eso. Esa mierda es un asco. Sí. Ahí arruinaron a Gohan. Bueno, y el tuyo... Pero Trunks es el favorito cuando llega del futuro y parte hacia Freeza. Sí, Trunks es un gran personaje. ¿El tuyo, Broly? No, pues... De primero... Fácil. Es el mejor personaje de todos. Majin Buu bebé. Pebé. El chiquito. El gordo. El Majin Buu chiquito. Ah. Ese, vea. Sí. Esa es el mejor personaje que tiene todo Dragon Ball Z. Esa es el mejor personaje que tiene todo Dragon Ball Z. Esa es el Dragon Ball. Ah, Freeza le pinta la cara. Oh, damn man, you're all tatted. Yeah. Ese, vea, con todo chiquito. Ese, top uno. Con dos, Broly. Broly. Sí. Todo, todo. That's it. Are you gonna finish it or are you already done? Top 3, Bulma. Si lo vas a terminar, está listo. Bulma. Ah, ya. Nah, pero es ese ranking de mierda. What's the most painful one we got? Se puede tener en todo Dragon Ball Z y algún día usted se va a dar cuenta, porque yo no le puedo explicar. Samu, ¿vos? Oh, you're mad. Eh, yo creo que el número uno tiene que ser Goku. Mucho, mucho. Goku es que tiene que ser Goku número uno. Ah, ah, ah. Goku, Goku. Obviamente no se puede faltar ahí. No, pero es que Goku siempre ganas todo el video. Pero es que Goku es Goku, bro. Goku es Goku. Pero no, pero es que no. Me gusta más Vegeta que Goku. No, pero yo te pondría Vegeta número dos. O sea, tu ranking es el ranking no ortodoxo. Sí, es el ranking que hizo Akira. Escucha la tercera. Esta no se lo sabe nadie. ¿Quién? Yamcha. No te lo esperabas, no? No te lo esperabas. No te lo esperabas, no? Mi favorito, Yamcha. No te lo esperabas. Pero Piccolo también es un gran personaje. Señor? Sí o sí. Sí o sí. Y el peor personaje, Gohan. No. Gohan cuando se transformó en ese de él. Sí. Pero no Gohan sino... Yo te voy a explicar. Gohan tenía el legado de ser el mejor personaje de todos y lo arruinó diciendo que quería salvar un colegio y siendo un pelotudo. Y tenía literalmente a Goku dando todo para enseñarle y el... Oh papi, no puedo sin ti. Y muy llorón. No, muy llorón. No, muy llorón. Y con Piccolo de maestro. ¿Y con Piccolo siendo el hijo de Goku? Y siendo Piccolo el maestro. Claro, era todo perfecto para que él sea el número uno. Les voy a decir cuál es el peor... El peor... El peor personaje de todos. Ah. ¿Cómo es que llama al socio que entrenaba a Goku? ¿El maestro Roshi? No, pero el otro. ¿Qué? El del otro planeta. Ah. El gran Kaiosama. El gran Kaiosama. Es hijo de puta del peor. No, ¿sabes cuál es el peor? Papi, ese maricano... Yajirobe. No. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué ese es el peor? ¿Ese parece a Yajirobe cuando estaba gordo? Escúcheme papi, pero déjeme decir. Parce, ¿sabes qué? Yo cuando veía esa serie veía que Goku iba a entrenar con ese gordo. Ahí me daba rabia. ¿Por qué? Porque ese parcero no tenía el físico y tras de eso apenas llegaba un marica. Era el primero en cagarse. Usted no ve que ese marica nunca va al frente. ¿Qué? Cuando llegaba alguien, ese marica lo escondía. Claro, ¿quién le enseñó las técnicas del Kamehameha y la gente que llama a Goku? Él, él. Pero si... Si una persona le enseñara las técnicas, tiene que tener experiencia y ese marica como se va a cagar apenas... Pero es que a veces todo no es fuerza y no sabiduría. Uy, de banco, de banco. Factos, factos, factos. Papi, es que la sabiduría es muy importante, pero estamos hablando que él tiene que ser sabio con fuerza porque es que eso es de peleas. No, pero... Porque él era viejo también. Era mayor. Pero... Claro que sí. Pero si, ¿no viste? Napa tenía una fuerza tremenda y lo que haga Napa lo toda la pelea. Yo iba a decir algo. Usted ser sabio tiene que tener experiencia. Y para tener experiencia hay que pelear. Y ese marica no tenía cara de que haya peleado nunca en la vida. Pero por su inteligencia no necesitaba ni pelear. No. Pero entonces, digamos, por ejemplo, el que entrena Canelo ya está grande, mayor y es un señor y se ve que no pelea y el que lo juega lo juega a puños. Pero toda la sabiduría se la enseña Canelo. Y Canelo es el león. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántos entrenadores de fútbol no hay que son leyendas como entrenadores y fueron malos como jugadores? Bueno, entonces me están atacando por entrenadores ya. No, pero si en tu doctor le pusiste a Majin Buu y a Bulma... ¿Usted puso a Bulma? Yo dije que Majin Buu era el mejor por el Majin Buu chiquito. Y el último era Bulma porque ¿sabes qué? La única mujer fiel en el mundo se llama Bulma. Esa es la única mujer fiel en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo completo. ¿Y...? ¿Usted cree que a Bulma le sería infiel a Vegetta? No. Jamás. 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 Esa vieja papi no tiene ojos. Esa vieja solo tiene ojos para Vegetta. ¿A Goku? Si Goku le dio la trampa. ¿Quién? ¿Goku no la manoció? No, Shansha. Shansha la manoció. La manoció antes de que desconociera a Vegetta. Shansha la espiaba en la ducha, era el terreno tremendo Shansha. Papi. Medio pajín. Bueno, pero el más pajín de esto era Ro. Vea, ¿sabes qué? Si, ese es un asco. Bulma trata... Ese marica Vegetta trataba de remar a Bulma, huevón. Ese marica sabe que eso lo llegaba en la noche, se lo metía en Super Saiyan 3 y se abría. Porque en toda la serie... ¿Vegetta no llegó a la 3? No. Entonces se lo metía con... Con la 2. Con la 2. Que gonorrea. Con la 2 huevón. Trata de que lo metes con la 2 pa, no le hablan todo el día. No, pero es que Vegetta es la presencia de Vegetta. Esa tipa le montaba cacho de la batada. Ah. O a menos de que a Bulma le montaba cacho a escondidas. Sornero. Y Chase. Shelao no se parece un poco a 6 y 6. ¿Quién? Shelao. A 6 y 6. ¿Qué? Ah, con la cresta. Con la cresta rosa. Cuando le peleó contra... Que le quita la cabeza. Si. Que le rompe la cabeza a 6 y 6. Ah, bien, bien, bien. Se le dicen 6. Se le dicen 6. ¿Eh? Se le dicen 6. ¿Cómo le dicen? Androide. Ah, no, 6. Se le dice 6. 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 Carlos, ¿cuándo vas a pelear de nuevo vos? Ya tenés la mano prohibida, ¿no? Año que viene, año que viene. ¿Año que viene? ¿Contra otros managers? Si se pone alguno sí. Si no, contra el que se ponga que pese lo parecido. Contra cosas. Es que yo la peso mucho. Qué miedo pelear contra este enfermo. Es que yo la peso mucho. Es que yo la peso mucho. Es que ese marica tiene menos manos. Es que sabes que ese marica por un mastil. Yo no lo he dicho. Nada, este rompió a uno, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo. Y en Argentina... Tú no estabas en la historia, ¿no? No, pero en Argentina podrías pelear contra Cocker. Sería un peleón. No, no, no. Pues más lazado. Eh, contra Cocker. Contra Cocker sería un peleón. Hay que llevarlo a Street Fighters. Sí. Y Cocker es grandote. Cocker es como él. Enorme y toda fuerza, bruta. Pero... Estamos hablando con él. Estoy acá, boludo. Pero usted pelearía en un futuro de pronto. Coscu. Yo con él único que no quiero pelear es con Leandro. No. Estamos hablando con Cocker. Ah, ¿sí? Los americanos tienen 10 millones de dólares. Se escuchó, ¿eh? Ahí sí es como así. Los americanos. ¿Sabes qué? Ahí es donde le vamos a empezar a presionar. Va a aprender ese inglés. No, va a aprender ese inglés. Es uno Real G. Oh, ¿y speak English? Eh... ¿Y tienes que hacer la venta? Sí, yo hago ventas. Yo hago ventas de lo que quieras. Pero me parece que hay ventaja Colombia ahí. Es como yo contra la Zappa. Me caga Pini. No puedo. No, la Zappa, siendo sincero, me arruina. Ese pibe está joven. Enorme. Gracioso. Es el chis, ¿no? ¿Quién se dio a J.H? No, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo no pillé eso, güey. ¿Y Juan Guarnizo se cagó? Sí, no quiso. Todavía no... Esa Marica siempre es que dijo que yo peleé con Juan Guarnizo, ¿no? Sí, sería el mejor Lore de la vida. Sí, porque es un verdadero... Es una verdadera pelea. O sea, es una pelea adentro y afuera. Yo me imagino esa cara a cara. Yo no me imagino tu cara si estuvieras ahí. Solo lo mirarías a él con un solo propósito. Yo siento que él no es capaz porque... Sabe que pierde. Él sabe que pierde. Yo soy muy mole. Si tú peleas con él y te ganas y te arruina la carrera. Es que nunca va a pasar, bro. ¿Pero sentís que te arruina la carrera? No, es que... ¿Sabes qué? Imaginemos que te ganas. Que te tropezás como chelado y te caes y te parís. No, eso jamás en la vida. ¿Te arruina la carrera? No. Eh... La verdad me la arruinaría. Ok, así. Me gusta que digas eso porque lo estás tentando. Yo sé... No, yo sé que eso arruina la carrera. ¿Cómo así? Pero por ejemplo, si Ibai viene y le dice... Wes Cole, Juan Guarnizo. Esa es la pelea que quiero que sea la estelar. Le doy 3 millones de dólares a cada uno. Así. ¿Te decís que acepta? Juan Guarnizo. Sí. Ah... No. 3 millones, tac. No, ese mariscada sabe que la cara de pasada en el piso. No. No acepta. ¿Cuánto lo pensaría? Depende como esté económicamente. ¿Y a vos si te dicen... ¿Pelía contra Duki? ¿Por cuánto? 3 millones. ¡A los Street Fighters! ¡A los Trunks! ¡Ah! ¡A saca poira aliago, papi! ¡A saca poira aliago! ¡Ah, no! Yo porque no soy Elon Musk o pongo a pelear a todo el mundo. No, mentira. ¿Sabes qué? Yo pelearía con otro artista... No, con Duki. No, pues con cualquiera. Pues yo pelearía con cualquiera que tenga las dos condiciones que uno. Pero si me tienen que pagar 3 millones. O más. Minimum. Sí, me tienen que pagar bien. ¡5! Sí, bien. O sea, me tienen que pagar bien. Y al otro no mandan bien. Y hasta, si me entiendes, perder las cosas bien. Yo pelearía por eso. Pero así como que mi amor por ya pelear. No, no. Porque es algo... Porque perder mucho. Exacto. Si uno pierde... Obviamente uno se va a hacer matar. Pero uno no sabe la otra persona. O sea que... El otro es igual de hombre a uno. ¿No me entiendes? Entonces uno no sabe a lo que se tira. Y uno se tira... 50 a 50, obviamente con la confianza que uno tenga. Y no, obvio. Hay mucho que perder. Hay mucho que perder. Hay que saber... Si por el cuchillo... Sí, hay que saber si es una oportunidad o si estás perdiendo el tiempo. Che, ¿y tiraeras hay en Colombia? Ya no tanto. Antes había... Probablemente había un poquito, pero ya no... ¿Y no estás para tirarle a alguien? Como para que se pique un rato. No, yo soy muy comercial. No, yo soy muy comercial. No, yo soy independiente. No te sirve tirarle, porque le estás dando un favor, ¿no? Pero si te tira alguna marica de talla mundial... Te tira... Brian Myers. Ah, sí, sí, me tira. Está todo bien. Sí, con todo el mundo. Sí, fútbol te lleva bien con todo el mundo. Sí, fútbol te lleva bien con todo el mundo. Sí, fútbol te lleva bien con todo el mundo. Pero te lleva bien con todo el mundo. Y todo te respeta. Sí, todo el mundo. Pues de más que sí, uno no sabe. Pero sí, todo el mundo me tira la buena. Y si alguien se vira y se vuelve loco y dice... No. El hueco es un chifapija. Cuando lo vea, lo cago para él. Ok. Ya. No nos puede pasar eso. Bueno, hay que decirle por qué. Pues igual tampoco dale la... Como que la... El gusto. Bien. ¿Por qué es? Porque por ejemplo, a nosotros nos pasó algo con... Con un artista que nosotros hicimos... Con el vivo... La gente... Che, ¿no estás muy lejos? Se ve bien. Pero nosotros sabíamos que también habíamos dicho... ¿Se ve bien? Entonces nos pindoramos. Claro. Sí. Ah, porque enfoca todo. Bueno, gente, ya está, eh. Estamos... Bueno, traes la cámara, se ve una nada buena. Ya, ya, ya. Escuchá. Escuchá. Sí, saque, saque. Sí, saque, saque. La limosina... Top. Top. En la limosina... Ya, pero ¿estás pedido o no hay pedido? No sabés lo que está en la limosina. Pedín. Sí, ya sabés, ya sabés. Sí, ya sabés. Ok.